¡Suscríbete al canal! Bueno, hoy vamos a estar en el plano del Sequence, hoy vamos a pasar a hablar en el Sequence, ya estábamos en el anterior hablando del Sample, de la parte de Sample o el Sample, que es donde están las muestras y la forma de obtenerlas y como ver qué se puede hacer, si o qué, ok, y venimos a Sequence. Entonces, hoy, aun cuando pasamos a Sequence, tenemos que volver a Sample por muchas cosas, porque aquí es donde está el laboratorio, acá es donde están las tijeras, acá es donde está la mesa de corte, aquí es donde se hace la vuelta y aquí es donde se prepara, se ensambla y aquí es donde se exhibe y se muestra. En Sequence vamos a hacer hoy, digámoslo así, un loop, para poder darnos cuenta cómo usar el Koala Sampler en una situación real de tú a tú. Tenemos un BPM o una velocidad en la pista de 110 en este momento, pero podemos determinar a qué velocidad queremos ir realmente. Yo puedo ir siempre, parce, a la velocidad que quiero, porque conozco ya cómo funciona el Koala y sé cómo resamplear, repichear y bla, 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 todo lo que hay que hacer. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a recordar los sonidos que tenemos. Qué bonito sonido. Bueno, listo. Tenemos estos sonidos y con esto vamos a construir, pero antes de construir, vamos a pasar, antes de pasar esta secuencia, vamos a pasar al Sample otra vez y vamos a empezar a trabajar estos archivitos. Vamos a chequear a través de lo que yo voy trabajando. Ustedes pueden ir tomando nota de lo que se está haciendo para que repitan y repliquen estos procesos. Vamos a ir a todos los sonidos a hacer lo siguiente. Lo primero, escuchar el bombo. Y decimos, listo. Ok, listo. Ese es el bombo. Nada que hacer. No tengo otro bombo. Listo. Va a Tools. Cuando ya compró el Samurai, el modo Samurai del Koala, va a Tools y va a ir donde dice Crap, la parte superior. Y ahora vamos a escuchar este bombo. Lo que hicimos fue separar el sonido. Vamos a ponerlo bien acá al inicio. Otra vez Tools, Crap, arriba. Ahí lo recortó. Bien. Y Tools, de nuevo. Y Normalize. ¿Vieron lo que le hizo a la onda? Listo. Ahora tenemos un bombo un poco más presente. Listo. Y un poco más decente. Si se excediera el volumen aquí, acuérdense, cada vez que yo hundo uno de estos cuadritos, me enloquea es el One Shot a veces. Pero hay que quitarlo en el Sample. Sobre todo le dejo el One Shot a las percusiones. Porque se necesita que suenen enteros. Pero los Samples, si los voy a tratar y los voy a cortar, es mejor quitarle el One Shot a los Samples para que solamente duren lo que yo quiero mientras hundo el dedo dentro de la pantalla. ¿Sí ven? Tres velocidades diferentes. Ok. Volvemos. Entonces, estamos en el bombo. Y venimos y... Ah, que está muy duro. Pues le puedo bajar desde acá, desde el Ball. O subirle. Etcétera. Si le da doble clic, lo double tap o lo doble tapea al Ball, él vuelve a 0, 0, 0, al Reset, donde estaba. ¿Qué instrumento tenemos acá? Nuestro pequeño Charles. Entonces, buscamos en las flechitas Tools. Vamos a Crop. Y vamos a tratarlo con volumen. No le vamos a dar otra vez Tools y Normalize. No. Porque lo va a abrir mucho y se van a sentir cosas del Charles que no queremos. Solamente queremos que así como está en su forma, suba o baje un poquito. Lo podemos también tunear. Claro que sí, desde Pitch. Ok. Hay una forma de encontrar... Si se fijan, este Pitch, la ruedita gira en semitonos muy directos. Si yo quiero ir a la mitad de alguno de esos semitonos, yo puedo hacerlo yendo acá. Acuérdense en the Settings. Y vengo donde dice Audio. Y donde... Ah, no. General es la cosa. A ver. Si es esto, la penúltima. Pitch Snap Snap to Semitone. Le quito esa y le doy OK. Y ahora van a chequear que ya puedo moverme súper apetitico. No necesito ta, 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 sino ya se mueve súper, súper sensible. Es más, responde más al Pitch. Por si necesito encontrar algo mucho más acertado. La misma cosa, si no quiero estar aquí, Double Pitch. Y de una vuelve al punto. Panear me va a hacer permitir izquierda o derecha. Eso no tiene mucha ciencia. Aquí, digamos que... Voy a bajarle. Y le voy a bajar. Dejémoslo acá. Tenemos acá nuestra caja. Ya saben, Tools, Crab, Tools, Normalize. OK. También puedo mirar si quiero sin esto. O con eso... Le da como un efecto, pues que ya es de cada quien. A veces quedan cosas. Me disculpo. A veces quedan cosas. Entonces... A veces quedan cosas. OK. Lo mismo para los otros instrumentos. Aquí lo mismo, Tools. Si quiero dejarlo así, entonces Crab. Tenemos una caja con una Reverb. La podemos tratar. Lo mismo. Crab. Incluso puedo venir... Si quiero ajustar mucho más el punto de inicio. Como pueden ver, Tools, Crab. Bien. Y... El Snap. Venimos acá. Crab. Y Edit para cerrar el cuadro de editor de este pad. Muy bien. Ahora... ¿Qué vamos a hacer con el sample? Tenemos varias formas de samplear. Ustedes saben, está la forma en la que... Ah, yo quiero que suene esto siempre, por ejemplo. Entonces, digamos, algo así. Yo quiero que este sample que ya está aquí... No lo quiero mover. No quiero hacerle pitch ni nada. La forma básica de cualquiera haciendo una pista. Cogiendo el sample, cortándolo y poniéndolo en alguna parte con bombo y caja. Y sale para pintura. One shot y loop me va a permitir que suene en hold. Ok. Y ya está la forma para los samuráis, para mis ninjas de la manada. La cuestión es... Boliar tijera. Cortar, pichear, encontrar tonos. Sí o qué. Cuando ya están en ese level y es seguro que sí van a llegar allá todos porque eventualmente lo van a conseguir. Vienen aquí, ya saben. Vuelvo afuera. Tools. Bueno, digamos que ese es primero. Crab. Listo. Tools. Ahora sí. Y... Digámosle que auto-chop, que es la que está debajo de normalize. Listo. Y aquí tienen tres estilos de hacerlo. Los transientes, equal, por partes iguales, o lazy, que es va reproduciendo y yo añado. Cuando yo quiero. ¿Sí? Yo me paro en esto y lo jalo hacia abajo. Me paro en esto y lo jalo hacia abajo, así los quito. Yo lo voy a hacer en igual. Voy a quitarlos. Voy a quitarlos de acá. Estos marcadorcitos. Y voy a ponerlos muy fáciles. De más tanto a la mitad. Ahora tengo cuatro samples. ok, si quiero dividir más claro, yo puedo dividir muchas veces más escuchando y viendo a dónde quiero poner pero para el caso del tutorial vamos a dejarlo ahí también puedo ponerlos por grupo de choque del 1 al 6 que si quiero que todo esto suene one shot para que se reproduzcan todos cuando los voy presionando una sola vez sin dejar el dedo hundido yo lo voy a dejar así play through y chop el botón rojo que dice ahí chop y él me va a partir el sample entero en estos cuatro fragmentos en la parte superior de los pads allá está, si los pueden ver acá arriba, 1, 2, 3, 4 y este que es el original ok, el original yo lo borro pero también se puede dejar y trabajar más cosas o lo borra ahí está, tenemos eso el día de hoy ya saben, no lo olvide usted puede estar en sequence pero también es necesario venir a sample a hacer algunas cosas digamos que ya tenemos nuestros pads independientes los puedo pichear aparte como pueden ver y eso puede pasar por independiente pueden buscar los tonos ideales de cada uno de ellos bueno, ya tenemos nuestro plano pues de aquí ya expresadito nuestro sample venimos a sequence ya se van a ver ahí aquí en este cuadrito es muy importante entender una cosa yo aquí no puedo deslizar mi dedo digamos de este hacia este no lo puedo hacer así porque me va a salir lo siguiente quiero fusionarlos que si quiero pues como combinarlos le voy a dar cancelar a todo ahí pero aquí si puedo hacerlo en sequence todo eso es deslizando el dedo en este momento ok pero también puedo ya saben buscar el el feeling del sample primero y toda la cuestión pero también lo puedo hacer no solo tocándolo sino venir a alguno de los cuadros de secuencia que yo escoja si diseñarlo primero decirle lo quiero de dos de cuatro barras y vengo y lo toco y acá en la parte inferior le voy a decir que lo quiero de uno treinta y dos de cuantización y se pueden dibujar las cosas de hecho o sea lo que tiene acá al lado izquierdo están las letras A once A trece A catorce A quince y así estos son los que tienen samples ok los que no los que están grises no tienen nada bien listo ahora escojo el primero por ejemplo y puedo venir igual que en un editor como un frutillups o algo así igualito puedo estirar esta onda puedo hacerle varias cosas ya tendrán ustedes tiempo de cacharrear bien pero aquí van a ver algunas veces que yo trato eso dentro del koala vamos a abrirlo bien el mapa se puede abrir completamente bien para uno ver bien lo que uno está haciendo bien a la rayita si este viene hasta acá bien estamos a 110 bpm acá hay un truco y quiero que se lo aprendan voy a extender por ejemplo este acá son cuatro samples cada uno tiene esta misma duración que estoy poniendo acá a ver por Dios por Dios bien este lo ponemos acá y este lo ponemos acá ahí está exacticos si con 110 y sin resamplear nada ni hacer ningún proceso esto va a sonar loco y va a sonar así sobra espacio eso es porque esto todavía no obedecen los samples no obedecen al tempo y eso es lo que van a aprender en este tutorial suscríbete al canal no lo olvides mi pana y dale like porque esto que vas a ver te va a servir mucho sample vienen a tocar los samples que hay acá los que cortaron y lo primero crop a cada uno muy bien y la función que dice stretch listo vengo al tempo y le digo que quiero un tempo de por ejemplo 64 bpm y súbale el swing pero todavía no hay baterías dígamosle así digamos que le reproduzca y vamos a cortar el tiempo de estos de estos de estos cuadritos y enmarco todo dejo sostenido y arrastro y abro estas cotillitas de la ya ese cuadrito que acaba de salir este aviso y dice repeat y me duplica listo boom pero eso está muy lento si claro podemos ponerlo a la velocidad que queramos amigos 167 y totalmente encajado vamos a ponerlo a una velocidad promedio de 90 y que se yo si 90 podemos ponerlo por ejemplo aquí 90 hey cap se puede decimales si claro les muestro si se fija ahí anda punto algo punto algo tin tin 90.3 90.2 listo ahí está y listo tocan por fuera le da play entonces ahora si podemos añadir una batería y no habría ningún problema y podemos venir al mismo cuadro duplicarlo si lo dejo sostenido puedo venir y botarlo o puedo traerlo a cualquiera de estas otras casillitas lo voy a dejar debajo doble toco también puedo dibujar la batería acá tenemos el bombo si está como muy grande ese cuadro para el bombo podemos dejarlo en dos cuadritos vamos a dejarlo por acá por acá muy plano demasiado plano la cosa podemos hacer lo mismo que hicimos con la secuencia arriba podemos dibujarlos como ustedes quieran el koala es muy flexible la verdad digamos que me gusta este si ve la barra de arriba donde dice 2.2.4 2.3 esta barra de encima yo puedo poner ahí el cursor si toco ahí eso me permite poner donde yo quiera el cursor si ustedes detectan que le quieren bajar por ejemplo están muy duros los samples como en este momento se va a uno y le baja volumen a eso para que no los enloquez que les permite escuchar lo que están haciendo con la batería también ya saben ya es con el oído ir trabajando un poco con la batería ¡Gracias! 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 Si le mueven el swing cuando vienen aquí y lo suben a lo que ustedes quieran yo lo voy a poner aquí a ver qué pasa y le dan play, escuchen lo que puede suceder con los redobles esos pequeños rolls que uno puede hacer para los charles ¡Gracias! 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 y a pesar de que es una secuencia bastante sencilla al menos nos permitió mostrarles de que se puede enlazar cualquier tipo de velocidad del sample y ya después se puede trabajar la cualidad del sample y trabajar cosas para el diseño del sample, así como está si venimos a perform y venimos a strawberry aquí hay una cosa llamada vibroflange, que es esto creo, si lo suelto ahí se va a volver otra vez a quedar así pero si le hundo hold el botoncito de abajo, hold vengo y lo hundo por aquí por aquí se estimula bastante visto y le doy, va a coger esas notas de ese sample y les va a hacer un efecto como muy de cinta muy lo-fi bueno, ya ustedes vendrán y después exploran ya después les voy a mostrar pero por ahora sequence, ahí queda cubierto parce, espero les haya gustado espero que se suscriban al canal, siempre se los digo porque a lo mejor no está suscrito y no sabe usted sabe parce, hey, no olviden el próximo vamos a ver la sección de perform que es parte de lo que estaba haciendo ahorita y con los efectos pero también para explicarles cómo funciona y cómo desde ahí podemos detectar aquí aún falta trabajo en alguna de las áreas de sample o de sequence a lo mejor para poder mostrar la canción todavía nos falte algo de trabajo y podemos ir todavía a hacer cambios y arreglos y cosas y mejoras aquí en sequence es muy importante entender cómo funciona el sampleo porque si aquí me voy a ir con una sola capa un solo sample entero y no le voy a hacer ese proceso que le hicimos acá que es de ir a chopear, a cortar pedazos para luego entonces usted ya va a tratar eso diferente si usted viene aquí y se da cuenta yo puedo, vamos a importar por ejemplo aquí no, no necesito importarlo, vamos a copiarlo vamos a copiarlo, vamos a poner esto lo vamos a poner acá y le vamos a quitar en edit, perdón le vamos a quitar el stretch para poder afectarlo de una forma diferente porque lo vamos a trabajar diferente hay que quitarle el stretch para poder venir a la parte de sequence y ponerlo dentro de este piano ahí me está diciendo que escoja lo hundo y me abre este cuadro este cuadro es diferente a las aplicaciones que yo he usado no sé ustedes, pero dice por ejemplo tiene varias formas en la que le muestra uno la secuencia de las notas puedo hacer acordes también se dan cuenta la escala es y muestra diferentes para diferentes como formas de trabajar aquí se puede venir uno a construir también desde acá se le da a grabar y puede empezar a crear algo es decir las posibilidades son muchas con el cobala sampler y uno puede venir a buscar formas diferentes de hacer con un solo sample con una sola nota y si no quieren hacer eso eliminan el archivo ya saben cómo si o no bueno en la próxima vamos a ver perform y aprender a grabar nuestros procesos y nuestros proyectos para pasar a una clase más avanzada en el próximo tutorial sobre cobala sampler ya con técnicas y con cositas porque realmente no es más que esto que han visto en todos los tutoriales que hay en youtube van a ver exactamente lo mismo unos hablándolo desde un punto diferente pero es exactamente lo mismo lo que no había era mucha información en español pero esperamos parce que haya más gente que se motive y que le siga metiendo la caña porque está brutal esta app ya saben se despide es capster desde la mda motherfucking records 1341 beats punto com en la casa ¡Biatch! ¡Biatch!